hola qué tal amigos soy camus one en el vídeo del día de hoy vamos a aprender cómo saber cuántos equipos hay conectados a nuestra red inalámbrica red wifi o router para esto vamos a necesitar el siguiente programa en el cual el link de descarga se los dejaré en la descripción del vídeo por media fire una vez que lo hayan descargado les quedará un archivo real como éste ya saben clic derecho extraer aquí nos quedará esta carpeta y dentro de ella vienen estos cuatro archivos el cual este que dice aplicación es el que vamos a ejecutar es totalmente portable por lo que no tendrán ningún problema en presiones de que tengan que instalarlo así que simplemente vamos a dar doble clic o clic derecho y ejecutar como administrador y si nos damos cuenta está comenzando a escanear lo que es mi router para ver cuántos equipos están conectados a mi red aquí está lo que es el stop en cuanto se ponga esta flecha en verde es que ha terminado de escanear como ven pues ya terminó aquí me marca lo que es mi router y mi equipo incluso me marca la ip el nombre de mi equipo la mac y pues aquí en la información mi router y mi computadora que es donde estoy haciendo el tutorial en estos momentos así que voy a conectar mi lab para que vean cómo me la va a detectar inmediatamente permítanme un momento bien acabo de conectar lo que es mi lato mi laptop persona a mi red así que vamos a escanear voy a escanear mejor dicho otra vez para que me detecte lo que es mis dos equipos como ven inmediatamente me detecta la otra computadora vamos a esperar a que termine de escanear y me detecta pues los tres objetos que es mi router y mis dos equipos aquí como ven pues me marca en información lo que es mi router mi computadora y el siguiente equipo como ven pues si funciona y esto nos puede hacer de mucha utilidad si tenemos la sospecha de que alguien nos está robando nuestra wifi nuestra red nuestra señal pues esta es una buena manera de saberlo incluso nos da el nombre de los equipos si es que lo tiene la id y la mac ok bien pues con esto termino lo que es el vídeo del día de hoy esperando les haya gustado les haya servido ya saben que cualquier duda o aclaración de la pueden hacer llegar a lo que es el canal mando un saludo a todos mis amigos de youtube a todos mis suscriptores soy camus juan estamos en contacto hasta el próximo vídeo